¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Tenés la llanta que no? Ahí vienen los tres putos, ¿eh? ¡Déjame manejarla, Juan! ¡Déjame manejarla! ¡Déjame manejarla! ¡Oh, Déjame manejarla, by Japón, por aquí está! ¡En tempted rese öffentlich, de digamos sal sprawl Sårieda, con su mechanican, a ske ¡Lgo, jgo, jgo! ¡Nunces en� tre 욕, El ororobre Gracias por ver el video.